Saludos Saludos Don Gerardo para usted y para todos los amigos televidentes de Departivos del 13 este día Nosotros acá en el Tour de Francia dándole cobertura para hacer reciclismo en esta etapa 15 de la fracción gala Donde el ganador de la misma solo como referencia ha sido el corredor Simon Yates, el inglés Y que se ha dejado el segundo triunfo de etapa en este Tour de Francia Julien Alaphilippe continúa como líder de la clasificación general individual Aunque hoy le han recortado y eso también lo ha puesto un poco contra las cuerdas Aunque sigue manteniendo un minuto y fracción de ventaja sobre el segundo lugar Que en este caso, es el caso, que en esta oportunidad está con Thibaut Pinot de Steve Kluswick Y el colombiano Egan Bernal como sus principales escoltas Uno holandés, el otro colombiano y por supuesto un francés Así está un poco la lucha del panorama de la clasificación general individual Coto, un poco ustedes estaban comentando y preguntando sobre el tema de André y Amador Amador ha tenido dos etapas brillantes en las últimas dos de este Tour de Francia Un Tour en el cual André entra con un gran signo de pregunta Por parte de todos los que como tal le damos el paso a paso al ciclismo Porque no sabíamos o no teníamos claro y ni siquiera el mismo André Y cómo iba a reaccionar su cuerpo ante el esfuerzo que había realizado En el anterior Giro de Italia Donde su compañero de equipo, el caso de Richard Carapaz, ecuatoriano Terminó siendo campeón Hubo un gran desgaste por parte de los compañeros de Richard Carapaz Y entre ellos André y Amador Así que llegaba con un gran signo de pregunta Sin embargo, prácticamente las tres semanas de descanso activo que tuvo Amador Le valieron como para haber recuperado de la mejor manera Además de que André ya entró en una etapa de mucha madurez deportiva Sabe cuidarse, sabe cómo llegar con su cuerpo entonado para un evento de estos Lo cierto del caso es que ha tenido un Tour excepcional A mí realmente Gerardo me ha gustado Es el mejor Tour que le he hecho ver a André En lo que va, en los cinco Tours que él ha disputado Este ha sido el mejor Por el trabajo, por la disposición, por la madurez Y hasta por el mismo ritmo que impone Ayer, por ejemplo, en uno de los ascensos míticos del Tour de Francia El Tour Malet André y Amador se echó entre pecho y espalda en dos puertos de montaña Y dejó prácticamente todo servido para que su compañero de equipo Al Nairo Quintana, el colombiano y jefe de filas de La Telefónica Pudiera dar el puntillazo final a una etapa En la cual se suponía que iba a entrar a luchar por la clasificación Sin embargo, después del gran desgaste de André y Amador Nairo pues no respondió Pero ya ese es un punto y aparte Pero él lo individuó al André muy bien Y hoy lo mismo De nuevo dispuesto al ataque Estuvo en fuga Le sirvió de puente para que Mikel Landa También lograra llegar a punta A cabeza de carrera Y estar ahí en la disputa Para mí en lo particular ha sido un tour excepcional Grandísimo de parte de André y Amador Para él en lo personal Como equipo el Movistar Ha sido una completa decepción una vez más Por el momento el francés Julián Alaphilippe Se muestra sólido Pero falta ahora entrar a partir del próximo día martes Porque mañana lunes será día de descanso Al sector de los Alpes Hemos dejado atrás los pirinados Ahora entramos al sector de los Alpes A la última parte de montaña De este Tour de Francia Que estará culminando de hoy en ocho días Así que Gerardo Vuelvo con usted Y con todos los compañeros allá En Canal 13 Diz 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 Diz